El inicio de un nuevo año suele ser el motivo perfecto para dedicarse a cambiar algunos hábitos alimenticios o bien proponerse a estar en forma mediante la actividad física y el ejercicio. Si uno de sus principales propósitos es cambiar radicalmente el estilo de vida, esta información es para usted. Desde el gimnasio municipal nos explican cómo hacerlo. Si hay algo que nos enseñó la pandemia es la importancia de los hábitos saludables, y más si se encuentran en equilibrio con nuestra alimentación, el buen descanso y el ejercicio físico. Está comprobado que mantener una vida saludable puede reducir el riesgo a sufrir problemas en el corazón, diabetes tipo 2 y cáncer en un 50%, además de disminuir la posibilidad de muerte prematura en un 30%. Pese a esto, llevar un estilo de vida fitness no es nada sencillo, y mucho menos mantenerlo con el tiempo. Para Schneider Pulgarín, instructor del gimnasio municipal, es necesario encontrar una motivación, un objetivo y un compromiso consigo mismo. Estas son algunas de sus recomendaciones. Lo que estamos manejando aquí en el gimnasio es que cuando entra la persona, le preguntamos qué es lo que quiere, si quiere bajar el porcentaje de grasa, si quiere aumentar de masa muscular. Para las personas que apenas están comenzando, es darles una pequeña rutina de un pequeño funcional, que trabaje todo el cuerpo completo, pero con el peso corporal de cada quien. La idea es hacerle un pequeño circuito donde la persona caliente todo el cuerpo, poco a poco le vamos aumentando y ya le vamos metiendo a las máquinas. La idea es no tirarles tan duro y llevarles un seguimiento y poco a poco irlos motivando para que no dejen, porque muchas personas llegan y en dos y tres meses no ven resultados y se quieren salir. La idea es que este deporte es de tiempo, dale tiempo al tiempo. El entrenamiento de circuito es una gran manera de ejercitarse para personas de todos los niveles de habilidad, ya que ayuda a mejorar la condición física de cada individuo, aumentando la capacidad aeróbica, la resistencia a la fuerza, el tono muscular y disminuye el ritmo cardíaco en reposo. Si su propósito para este año es comenzar un estilo de vida saludable y no sabe cómo, Schneider Pulgarín nos explica a profundidad dos circuitos de entrenamiento básico que pueden llevar a cabo desde casa. La idea es que yo le digo a cada usuario que entra que cuando vayan a realizar pierna, me monten de 10 a 15 minuticos de bicicleta, para que las articulaciones me calienten. Cuando las bicicletas todas están ocupadas, la idea es movimientos articulares, tanto de rodilla, si para hacer pierna, tanto de cuerpo completo, tanto de rodilla, si es para la parte de arriba de hombros, codos y la parte de las muñecas. En dado caso de que, pues, no sea alguien que venga al gimnasio, sino que esté comenzando ejercicio en casa, ¿estos mismos movimientos o se le puede agregar algo más para el calentamiento? Podemos, para los calentamientos podemos hacer lo que es skipping, un poquito de skipping, 4 series de 20 segundos y ya con eso calentamos, todo el cuerpo. La idea es que la rodilla no pase de la punta de los pies y que la espalda esté correcta, que esté derecha, que no se abalance para el frente, sino que esté correctamente derecha. El primer circuito consta de hacer flexiones, arrodillado, para hacer 12 flexiones. La idea es mantener los brazos a nivel de los hombros y no bajar el glúteo tampoco, sino que solamente bajar los brazos. Después de ahí, vamos a la colchoneta boca arriba, vamos a trabajar abdominales corticas. Seguimos con el tercer ejercicio, que son 3 ejercicios, el tercer ejercicio, nos vamos y hacemos boca abajo, pero la posición como en 4 y extendemos la pierna y subimos el glúteo, que es extensión del glúteo. El segundo circuito consta de que vamos a pararnos en neutro y vamos a llevar una de las piernas atrás y hacemos tijera. Hacemos abdominales que vamos a hacer oblicuos, que vamos a poner como boca arriba, como si no, entonces vamos a llevar los brazos a los lados para tocar los talones. Y el tercer ejercicio, vamos a atrasar un poco de brazos y hombros. Subimos los brazos y a la vez subimos los brazos también arriba de los hombros. El primer circuito vamos a hacer todo de 12 repeticiones, pero son 4 series, 4 series de 12 repeticiones en todos los ejercicios. Y el segundo también, la idea es hacer 8 series y la idea de que cuando los usuarios terminen esta serie, vayan a la bicicleta, a la elíptica y monten de 15 a 20 minuticos de cicla para que descansen un poco el cuerpo. Además de esta rutina de ejercicio, la alimentación juega también un papel importante al mantener un estilo de vida saludable. Lo ideal es consultar a un profesional antes de comenzar a hacer una dieta, pues no todos tienen el mismo objetivo. Dependerá de cada organismo, mientras que suprimir algunos alimentos de forma imprevista puede ser perjudicial para el cuerpo. Primordialmente por las personas que llegan en la mañana, yo les digo que no se vengan, muchas personas vienen a ayunas y aquí se sienten mareadas y todo. Entonces lo primordialmente que yo les digo es, tómense en un tintico, agua, tinto sin azúcar y eso es un pre-entreno. O otra opción sería como un batido de avena nojuelas, basadito en la licuadora, 250 de agua, 5 cucharaditas de avena, 3 fresas, licúan y se lo toman y vienen a entrenar media hora antes. La idea es que todas las personas empiecen, que vayan dejando un poco lo que son las grasas, que sean para una salud bien buenas, es comer carbohidratos, lo que es arroz, papa cocinada, plátano cocinada, yuca y lo que son también las proteínas que son el huevo, el atún, el pollo, las carnes rojas, que es la carne de res, el pescado también es muy bueno y lo que son las grasas buenas, lo que es aguacate y lo que es frutos secos, maní, almendras, mantequilla de maní, ya eso es como todo lo primordial para que la gente lleve una vida saludable. A la hora de ejercitarse se debe tener en cuenta la edad, ya que a partir de los 18 años se recomienda ejercicios de fuerza, coordinación y resistencia, mientras que de los 30 a 40 las personas deben orientar su ejercicio a mantener una buena salud cardiovascular, y de los 50 en adelante se recomiendan deportes como la natación o caminar, aunque por supuesto esto es simplemente una orientación y depende de gran medida de la salud de cada persona. Cabe recordar que el gimnasio municipal cuenta actualmente con 9 instrumentarias, y que está abierto al público de 6 a 9 de la mañana y de 4 a 8 de la noche con un aforo máximo de 20 personas por hora. Allí los jardineños podrán encontrar asesorías para iniciar en el mundo de la actividad física y conseguir sus objetivos de cuerpo y mente sana. ¡Gracias!